Hola, bienvenidos sean a su canal Psicomaster, acompáñenme hoy en la siguiente noticia. El congresista Aarón Espinosa el día de hoy confirmó efectivamente que habrá un cambio en la ley del retiro AFP que ha sido observado por el Poder Ejecutivo. Es así amigos que entonces ya se confirmó que solamente va a haber un cambio en la autógrafa de ley del retiro AFP que ha sido remitido ya a la Comisión de Economía. Y justamente en este video tutorial te voy a explicar y te voy a contar cuál es ese único cambio que van a hacer en la autógrafa de ley del retiro AFP. Así que presta mucha atención al siguiente comunicado que te voy a mostrar. Según lo que ha mencionado el congresista Aarón Espinosa en una entrevista ha mencionado que la Comisión de Economía vota por insistencia de ley el retiro AFP este jueves, es decir, el día de mañana. Con un cambio, el propósito es aprobar la autógrafa en el pleno a favor de 5.1 millones de afiliados. La Comisión de Economía del Congreso pondrá a voto este jueves la insistencia de la autógrafa de ley para el nuevo retiro de los fondos de las AFP. Según informó el congresista de Podemos Perú, Aarón Espinosa, en la insistencia solo se considerará incluir una observación realizada por el Ejecutivo. La única que eliminaremos es el artículo 3 del autógrafa que permite a los beneficiarios de una pensión alimenticia retirar hasta el 30% de los fondos de un afiliado si este optaba por no hacer el retiro. Porque de esa forma no se respeta la intangibilidad de fondos y eso sí sería inconstitucional, anotó. Entonces, como pueden ver amigos, lo único que se va a eliminar de la autógrafa de ley que ya ha sido remitido a la Comisión de Economía, el cual ha sido observado por el Poder Ejecutivo, es la eliminación del artículo 3 del autógrafa que permite a los beneficiarios de una pensión alimenticia retirar hasta el 30% del fondo de un afiliado si este optaba por no hacer el retiro, ¿no? Porque de esta forma claramente amigos, el permitir que efectivamente un tercero pueda retirar los fondos de un afiliado a la AFP, entonces ahí sí se puede considerar inconstitucional. Y justamente si es que se sube al TC una vez que es aprobado la ley del retiro AFP y este artículo 3 no es eliminado, ahí sí el TC podría fallar a favor del Ejecutivo y se podría tumbar la ley del retiro AFP. Por eso los congresistas están optando por eliminar solamente el artículo 3 de la autógrafa de ley del retiro AFP. ¿Ok amigos? Por lo tanto, la autógrafa de ley va a seguir igual, el retiro va a ser para todos los beneficiarios que ya antes se ha mencionado. Voy a hacer un video especial donde voy a profundizar más quienes ahora van a ser los nuevos beneficiarios que van a poder retirar sus fondos AFP con esta modificación que ha dicho el congresista Aarón Espinosa que va a haber el día de mañana en debate en la Comisión de Economía cuando se establezca qué artículos se van a eliminar de la autógrafa de ley del retiro AFP. Bueno amigos, cuídense bastante, ya estaré informando más en los próximos videos, ya nos vemos hasta la próxima.